La tradición viene de la gente del mar de meterse con la gente del campo. Por eso llevamos colgados verduras, zanahorias, cebollas, ajos... En la espalda siempre un símbolo de un animal del campo o algún tipo de símbolo astral. Narices muy grandes, los coloretes, cejas muy abruptas. ¡Ah, qué maravilla! Así lo dejaron recogido varios historiadores, Vicente Risco y Socas, allá por los años 10-15 del siglo XX. La suerte que tenemos es que aún tenemos algo de tradición oral. Muchas de las cosas que nosotros sabemos es la gente mayor del barrio, son las que nos vienen y nos dicen ¡Ah, es que yo recuerdo cuando era pequeña mi padre salía de Merdeiro y todos teníamos mucho miedo! Y entonces como hay alguien que lo ha visto, algo que era nuestro, que había nacido aquí en el Berbés, en el barrio y que era algo que existió realmente. Tenías ganas de entroidar, de molestar, de meterte con la gente. Me parece muy interesante la búsqueda del límite, del límite en el otro. Cómo tú gestionas eso me parece como importante, algo muy instintivo. Esa sensación de susto, ¿no? Hay gente que reacciona con miedo, hay gente que se lo lleva al enfado. A mí me entra la risa, me gusta mucho eso, que es muy bonito porque es muy primitivo. No deja de ser un juego, con una tradición, las rías vaisas. O sea, que podríamos decir que el Merdeiro es una síntesis, digamos, del carácter de esta zona, ¿no?